Hola amigos de youtube sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el cual vamos a ver cómo saltar la cuenta de google en un equipo huawei en este caso lo vamos a hacer con el modelo y 6 versión 2 pero también este mismo proceso es válido para más modelos de huawei bueno como ven estamos en la pantalla en la cual nos pide el correo asociado al dispositivo y vamos a iniciar el proceso que es volviendo hacia atrás le vamos a ponernos excepto y tenemos que estar conectados a una red wifi o tener datos móviles vamos a poner atrás nuevamente luego anterior estando en la primera pantalla vamos a poner dos dedos en la pantalla y mantenerlos presionados durante unos segundos para que se active talba nos va a aparecer esta pantalla de talba tutorial la cual vamos a apretar acá para ir hacia atrás se apretó dos veces dos veces rápido para que salga y vamos a estar acá vamos a hacer una L aquí una L de la pantalla para que salga este menú en el cual vamos a poner donde dice talbox setting aquí vamos a desactivar lo que es talbox para que no tengamos complicaciones en andar apretando los botones manteniendo presionadas las teclas de subir y bajar volumen a todo al mismo tiempo le damos en ok y bajamos hasta donde dice privacy privacy policy se nos va a abrir el navegador de chrome en el cual vamos a poner enmarcar acá y vamos a poner aceptar y continuar no gracias y acá vamos a escribir la dirección de la aplicación que vamos a descargar para poder agregar una nueva cuenta de google al dispositivo y tener acceso a él la dirección es la siguiente es active terium punto com slash 8 m l v en mayúscula ya aquí el link diferencia entre mayúscula y minúscula para poder tener acceso a él una vez escrito le vamos a poner en go cual nos va a mandar a la página de adf.ly acá le vamos a poner en blog esperamos los cinco segundos de arriba le vamos a dar en skip a bueno se aparece está le vamos a poner acá abajo hacia atrás vamos a apretar el 2 y vamos a cerrar esta pantalla vamos a volver a adf y la buena esquina de nuevo y aquí click this link nos va a mandar a la página de mediafire en la cual vamos a descargar la primera aplicación de android 6 gola con manager vamos a actualizar los permisos permitir a lo le vamos a dar en ok abajo esperamos que termine le ponemos en open seleccionado la aplicación vamos a setting un cons sources fuentes desconocidas le damos en ok ponemos atrás e instalamos la aplicación de nuevo instalar aceptar listo listo le ponemos atrás nuevamente y descargamos la otra aplicación que necesitamos que es la misma dirección solamente que cambia los últimos dos caracteres que sería ps este activeterio punto con es las 8 mps le ponemos en go esperamos acá a los 5 segundos es quitar no parece lo mismo le ponemos donde aparece el 3 cerramos esta y vamos a root junkie vipass nuevamente skip add click this link y ahí está la página de mediafire para descargar root junkie le ponemos download ok le ponemos open open root junkie instalar open y aquí en esta pantalla vamos a apretar los tres puntitos de agarría y la boner browser sin in ok ponemos nuestro correo si no tienen correo pueden crearse uno pueden poner cualquier correo de de gmail acá que se sepa la contraseña ponemos en next y ponemos la la clara luego le ponemos en go una vez una vez haya iniciado la sesión ahora nos queda reiniciar el dispositivo ponemos restart con eso ya con eso ya estaría agregada la cuenta de gmail para tener acceso al dispositivo vamos a esperar que inicie bueno como se habrán podido dar cuenta al activar lo que es la lo que es tolva el dispositivo se cambió al idioma inglés ahora lo que pueden hacer ustedes es es bueno llegar a la pantalla de inicio e ir a configuración y cambiar su idioma o lo que lo otro que pueden hacer es restaurarlo nuevamente para que para que al reiniciarlo no pida ninguna cuenta de goble y así lo configuren como un dispositivo nuevo vamos a poner next 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 a ver es kit y iniciar vamos a poner en el nuevo y vamos a apretar nuevamente la tecla de subir y bajar volumen para desactivar entonces como les decía a ustedes si quieren ya ya tenemos acceso al dispositivo estamos en la configuración tenemos acceso a todas las aplicaciones y configuraciones del dispositivo lo que pueden hacer es es cambiar lo que es el idioma acá en en lenguaje input lenguaje y región lenguaje español latinoamérica o españa que ustedes deseen y ahí ya tienen su dispositivo en en español ya y tienen ya lo pueden ocupar el problema ya está agregada la cuenta o simplemente o simplemente si quieren no sé lo han desbloqueado para alguna otra persona quieren dejárselo como de fábrica nuevamente para que él ponga esa persona ponga la cuenta que él tenga van a ir aquí a ajuste avanzado nuevamente y le pone acá donde dice respaldo y restablecimiento le ponen restablecer datos de fábrica y acá le ponen restablecer y ahí el equipo se borrará todo nuevamente y al iniciar ya no pedirá ninguna cuenta de google ya que el restablecimiento se hizo a través de la configuración no a través de un hard reset que que puede ser el que hayan hecho antes para poder restaurarlo y por eso fue el que le pidió la cuenta de google bueno eso es todo amigos con este proceso ya podemos tener acceso nuevamente al dispositivo espero que les haya gustado este video tutorial les haya servido apoyen con una manita arriba comenten para qué equipo Huawei les ha servido ya que este método sirve para varios modelos y como dije anteriormente este es un Huawei Y6 versión 2 con Android 6 eso sería todo saludos que tengan un muy buen día